Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez estamos de nuevo con Galaxia Z1 Y pues nada, comentar de que estamos donde lo dejamos en el capitulo anterior Bueno, mas o menos Y vamos a matar al Rey Lich O al Sr. Lich O como lo quieran llamar Para posteriormente, pues encargarnos de los diferentes Fs que nos quedan Que por si creo que por aquí todavía lo tengo anotado No, creo que me botaron donde lo tenía anotado Pero bueno, no importa Vamos a poner esto por aquí Y vamos a buscar a ver en donde está Porque la verdad es que no tengo ni minoría Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una de estas, una de estas y una de estas ¿Por qué? Porque en el capitulo anterior me di cuenta que las cree Pero no me las tome Y no es que sea malo Pero por lo menos la poción de fuerza y la división nocturna Me ayudan bastante para eso Y la de rapidez para ser mucho más ágil Vale, aquí vamos a A ver compañero ¿Te matamos a ti? Ah, broma, no hombre Y ponemos esto por aquí Por cierto, este Por aquí era Sí, 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 por aquí Mierda Bueno, 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 bueno ¿Y esta cómo se mata? ¿Y cómo se mata el bicho este? Bueno, este Eh, yo ¿Será que habrá que matar a estos bichos primero? ¿O qué cosas? Eh, no estoy entendiendo para nada cómo se matan Bueno, 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 bueno Yo qué sé, con flechas no Y pegarle, es que pegarle todo el rato No le estoy haciendo nada Vale, vamos a matar este esqueleto que está bastante pesado Asqueroso La verdad es que no sé No tengo ni menor idea de qué hay que hacer Vale, ahí hay un spawn Parece ser Que es de zombies Si, es de zombies Así que no tiene nada que ver con eso Vale, voy a terminar de subir Y a ver que Si es que hay un spawn o algo así por aquí arriba Porque es que la verdad No estoy tan seguro de qué es lo que hay que hacer Y a este tampoco se le puede hacer nada Con la mano No, ni idea La verdad es que no tengo ni idea No sé qué hacer Tendría que investigar cómo matar al rey lich Pero Que ni le puedo pegar flechas No le puedo pegar flechas Vale, voy a hacer un pequeño corte Y voy a buscar cómo se mata al rey lich Porque es que la verdad No tengo ni menor idea No sé si es que hay que encantar la paz Con alguna que otra cosa O tiene que ser con un arco O algo que tenga que ser exactamente para este rey Entonces pues nada Eso es lo que voy a hacer Voy a investigar Y ya venimos Fuá Vale, chicos Ahora sí que sí He vuelto a mi arco Acabo de embarrarla Perfecto Ahora sí que sí Vuelvo a embarrarla Bueno, bien Este, ya he descubierto Qué es lo que hay que hacer Al parecer Al parecer Según por lo que he visto Hay que quitarle los escudos Al asqueroso este Ven para acá Vale, 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 vale Creo que ahora sí le puedo hacer daño Bueno, no parece No parece, no parece Bueno, pero si ya le he quitado todos los escudos Compañero ¿Cuándo te quieres morir? Bueno, bueno, bueno Qué esquivamiento Vamos a... Es que yo no sé ya qué darle O sea, es que yo le doy a este Y no le pasa nada Es que les doy Y no, no le sucede nada Y el tipo este Sigue teniendo toda la vida Y no le he hecho Ni, ni, ni un rajoño Bueno, 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 bueno A lo tonto, a lo tonto Me estoy gastando todas las pos... Bueno, me estoy gastando pos... Es que... Bueno, bueno Ya me tienes asqueado Es asqueroso Vale, vamos a subir Aquí salen asquerosos Vale, vamos a subir Que no sé para qué se sube Bueno, volvemos a ver Vale, tengo una notificación Me llega un mensaje de Movistar Bueno, ese miércoles no me interesa Chicos, comentar Que no he hecho directo Porque... No, me jodas Compañero Ya deja de ser tan asqueroso Eh... Porque... Hemos tenido un super problema Vale Este... Voy a intentar Aparte de editar este video Editar los otros Y lo más seguro Y lo más seguro es que para mañana Ya tendréis... Eh... Todos los videos O sea, tanto como este Como los otros Para que lo puedan observar Ya que la verdad Me interesa bastante este tema Y es que no sé cómo matarlo O sea, con hacha Podría ser No Que no sé si es que se matan De alguna manera O... Y se teletransporta Están asqueroso Y si se teletransporta A ver Voy a darle Súper rápido A ver Pues... Vi que... Bueno Bueno, luego me vuelvo Y me escondo ¡Woohoo! La armadura no me la ha roto Completamente Así que eso es bueno Vale Lo que estaba comentando Chicos Este... No había podido subir Absolutamente nada Ni directos Ni... Videos Normales Ni nada Por el estilo Porque Eh... Hemos formateado El PC Y vamos a instalar Windows 7 Y eso nos ha tomado Dos días A la final Hemos terminado Instalando Windows 7 Porque Windows 7 No lo aceptaba Y hemos terminado Instalando Windows 8 Otra vez En 64 bits Para descargar Fortnite Fortnite Ya es otro Es otro asunto Fortnite no creo Poderlo jugar O hacer directos Ni nada Por el estilo Porque Eh... Comentar de que Fortnite Me va a 15 FPS Es más No sé si se puedan hacer Videos de Fortnite Porque A 15 FPS Es que ni siquiera Ni me puedo mover bien O sea, por favor Vale Le estoy pegando Súper rápido a este bicho Y es que no le sucede nada No le sucede nada Toma ¿Será que es con esto? Vale, vale, vale Le he quitado vida 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 Y se está cabriendo El asqueroso este Se está cabriendo Vale Matamos Comemos No sé que le he hecho Pero le he quitado vida No sé que le he hecho Pero le he quitado vida No sé que le he hecho Pero le he quitado vida Eso es importante Y... Oh, interesante Vale, muerto ¡Woohoo! Me ha dado una armadura Que no sé qué es Observamos antes que nada Bueno, se me ha olvidado Que... ¿A qué horas había empezado a grabar? Vale, vamos a poner por aquí Para que no se vayan a spawnear zombies Vale Eh... Se me ha acabado la poción Si no estoy equivocado Así que vamos a tomarnos Una de cada una más Vale, tomamos Bueno, la de fuerza no Así que vamos a tomarnos Solo una de visión nocturna Que tengo bastantes Eh... Así como para que... Se vea bien En fin Este... Nos ha dado Creo que un bastón Vale Y es mi compañero Es mi aliado Es mi... Ay, si es mi aliado Vale, ¿y yo le puedo pegar? Sí Vale, me ha dado Una armadura de oro Con protección 3 La pechera Eh... Bueno, bueno, bueno La armadura está bastante bien Esto está bastante bien Cuatro enderpearls Muy bien O sea que Está muy bueno Venir a por estos tipos Porque cuatro enderpearls No es moco de pavo Eh... Cuatro enderpearls Me están sirviendo muchísimo Y la verdad es que Casi no encuentro En el mundo normal Así que Si es posible Ojo Me asustó el zoom Si es posible Iré yo ya Prontamente A por otro raid O quizás Vale Es que no sé No sé ni cuánto Llevamos de gameplay Vale Vamos a quitar esto No sé ni cuánto Llevamos de gameplay Pero bueno Vamos a ir a por otro raid De estos Que tenemos Uno exactamente Para allá Vale Vamos a ir Y si pongo estos bichos Vale Solo tengo para poner Nueve Estos Son de mi equipo Y se están quemando ¿Verdad? Ah no se queman ¿No? No parece ser Vale Tenemos que ir a por el otro raid Que está exactamente Para allá Vale Y lo que estaba comentando Chicos Que era eso Que la verdad Que Fortnite No lo vamos a poder grabar Lo más seguro Porque me va a 15 FPS Y con todas las resoluciones Con todo absolutamente bajo Es más He buscado 200 mil videos Para ver si Pues de alguna u otra forma Podría ser que Fuera por lo menos Yo que sé A más de 15 FPS Porque si es 15 FPS Por favor Que son 15 FPS O sea Yo que sé 30 al menos 30 Bueno con 30 me conformo Pero 30 FPS Perdón 15 FPS Muy bajo Y no Le he bajado Todo Todo Está al mínimo Al mínimo 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 Nada Está alto O sea Hasta el volumen Está bajo Bueno 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 Eso es una locura Y pues la verdad Es que Ni de una Ni de otra Así que pues Nada Yo dejé Esa cosa así Porque es que la verdad No me va a dar Mala vida Bueno Mis homies que son tontos Bueno No sé que les pasa Si se quieren morir Pues que se mueran Si se quieren morir Pues que se mueran Ojo Uy Me he asustado Vale Y pues eso Chicos Este Eso es lo que estaba comentando Que el Fortnite No parece ser No parece ser Que se pueda jugar Porque es que He jugado Unas dos partiditas Y pensaba Que se me iba a dar fácil ¿Sabes? Porque para este tipo De juegos ¿Qué suena? Ah vale Vale Es como una chicharra Aquí afuera Vale Para este tipo De juegos Más o menos Siempre he sido Muy bueno O sea Siempre para El Call of Duty O sea Las modalidades De juegos De este estilo Con Con Metralletas Y este estilo ¿No? Pero no Parece ser Que este O sea Está tan lento Que no puedo jugar Muy bien No se me da bien Y no es porque No pueda Si no Perdón No es porque no No sé Si no Mierda Vale 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 Ya sabemos Cuál es el truco Treca Tenemos que darle Muchísimos golpes Demasiados 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 Hasta en un cierto punto Donde ya no aguanté Más Esa es que no suerte No Vale Vamos a cerrar Aquí Y ya está El tonto A las tres Este Vale Vamos a Escondernos aquí Un momento Y vamos a tomarnos La poción De fuerza La tomamos Y la de velocidad Vale Perfecto Y ahora Si que si Vamos a por Este coso Floncho Que la verdad Que quiero Reventarlo Vale Vamos a bajar Un momento Vamos a volver A subir Vale Si es posible Pegarle alguna De esas bolas De las que tira Uy Casi le pego una Casi le pego una Vale Si me puedes tirar Una compañero Vale Creo que le he pegado Una Creo que le he pegado Una de esas mismas Creo que lo más factible Es pegarle Con sus mismas Sin visaje Bolas Vale Ya me está quitando Mucha vida Y esto no es bueno Vale Vale Esto por aquí Y Es que esto La verdad Es que me interesa poco Teníamos un pocotón De cosas aquí La verdad Es que no me interesan Vamos a poner Esto por aquí Lo vemos Y Es que Volver a la batalla Es un poco A lo loco Pero bueno Ya que estamos Vamos por ellos ¿Dónde está el desgraciado Este? Que no lo veo No lo veo No lo veo Vale Quitamos el spawn Pero es que No 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 Me van a terminar Reventando estos asquerosos Pero es que no veo al No veo al 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 rey El rey no pudo haber muerto ya No Rey Twitch Perdón No se puede decirlo Vale Supuestamente que está por aquí Pero Que yo no lo veo No No Me van a terminar matando Me van a terminar matando Yo me la aspiro Vale Salimos un momento Y vamos a Guardar un poquito De vida Que estamos Cero 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 De vida Vale En estos momentos No tenemos mucho Así que pues nada Vamos a Hacer esto Tal que así Y esto lo quitamos Y vamos a intentar Localizar No Y se mete La transporta uno aquí Verás 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 Que muero Verás Que termino muriendo Vale Vamos a hacer una cosa Ven Vamos a Colocar este mismo nombre Y vamonos para la casa Un momento Porque Si nos quedamos Mucho más tiempo aquí Vamos a morir Vale Vámonos para casa Espero que sea En el Planeta tierra O como lo quieran llamar Es de día Perfecto Vale Esto está más que bien Vamos a aprovechar De que estamos aquí Y vamos a Hacernos Yo que sé Unas manzanas de oro O algo Porque es que La verdad Vamos a palmar Vamos a dejar Toda esta porquería Por aquí Toda esta porquería Toda estas cosas Y este bastón también La verdad Que es que no me interesa mucho Y vamos a Vale Vamos a poner esto Por aquí Bien Vamos a llevarnos Bastante comida Que la verdad Es que ya estamos Fallos Uff Que bajones Que bajones Vale No veo Un Mira Yo voy a agarrar Este Oro Necesitamos Oro Necesito Manzanas Con esto Con esto Nos crafteamos Ojito Ya Esto es perfecto Con tres Yo creo que es más Que suficiente Así que Me las pido Vale Dejamos Manzanas por aquí Y dejamos El oro El oro Por acá Subimos Vale Perfecto Que Lástima Que lástima Que no pude Matarle Vale Subimos Ya estamos por aquí Perfecto Y vamos a Intentar Volver Para matarle Porque esto No se puede Quedar así La verdad Es que no entiendo Para donde se ha ido El asqueroso Ese Es que así Me vuelvo a meter El portal Vale Nos transportamos A esto Estamos aquí Aquí supuestamente Está el supuesto Rey este Vale Vamos a darle A la J A la J No A la H A la J No A la H Sacamos Una Una Y Y una Tomamos Una Tomamos Otra Y nos Tomamos Otra Vale Y es que Es que Aquí no Está el Bicho Este Será que Se ha metido Para acá O yo que sé Pero es que Este bicho No está aquí Yo no sé Si fue que Se cayó O se murió Este bichón Está aquí No No Pero es que Si se fuera Caído Vale Ya Vamos a mirar Una cosa Si Si Es tan difícil Es más Deberían De Spawnearse Zombies Y no se Spawnean Vale Matamos A esto Quitamos Esto Y terminamos De bajar Pero no Aquí no Está el asqueroso Este Vamos a mirar Un momentico Aquí Que hay Si hay Algo importante Poción de agua Poción de regeneración Carga Inia Mapa En blanco Por aquí Bastante De la araña Por aquí Parece ser Que 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 interrogan A la gente Vale Saco de tinta Y aquí Planeando Mis cosas Veneno Bueno 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 Pero no Sigo diciendo Que aquí No hay Nadie Dice Que está El supuesto Rey Este Pero es Que aquí No hay Nada Bueno Me caigo A ver Vamos a subir Vamos a subir Pero es que Como vuelvo a repetir Aquí no hay nada Y arriba tampoco Tampoco A ver La única opción Que yo veo Es que se hayan ido Para arriba del todo Pero es que no es Es imposible A ver Mi pregunta es Si se fueran ido Para arriba del todo Como se van a ir Bueno pues nada O matamos a un rey O no sabemos Que mierda se hizo Pero A este tipo Le tuvimos que haber Hecho algo Al menos Vale Saltamos Y no la aspiramos Vamos a buscar Otro rey De estos Exactamente Tenemos uno Para acá Vale Y vamos a venirnos Rapidito Perfecto Por cierto chicos Comentar algo Que es que Mi primo Ha vuelto a youtube Porque Me ha dicho Que tenía ganas De subir una serie Nueva De Halo Combat Envolve en ese Halo Que había dicho Yo también tengo ganas De subirlo Pero es que Si con Fortnite Simplemente me va 15 fps Al instalar El Halo Lo más seguro Es que me baje También mucho más Entonces No sé La verdad Es que no sé Si lo voy a instalar La verdad Pasaría un poquillo De eso Vale Vamos a sacar Bastante de esto Y vamos a Entrar Yo que sé Por aquí Y vamos a subir Rapidito A ver si nos encontramos Al rey Este asqueroso Y lo matamos No Y me caigo O sea Lo peor es que me caigo Vale Vale Matamos Subimos 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 Matamos Rápido Rápido Vamos 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 El supuesto Rey Debería de estar Uff Y me lo cargó Con el pico Bueno Lo matamos Matamos a esta asquerosa Matamos a esta asquerosa Matamos a este asqueroso Quitamos Quitamos Dije Ahí está la asquerosa Esperándome La desgraciada Vale Vamos a subir Vamos a seguir subiendo Y aquí está la asquerosa Aquí está Aquí está Aquí está Vale Vamos a ver si me tira una Bien 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 Se la come Se la come Vamos Vamos a ver si me tira otra Vale 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 Bueno 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 Le hemos quitado Dos escudos Ya Simplemente Con habernos tirado Eso Vale Y mira Ahí se come otro A ver A ver A ver A ver A ver Creo que ya le puedo pegar Si no estoy equivocado Porque está empezando a lanzar bichos de estos Si Le puedo pegar 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 Vale 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 Y se mata solo Y se mata solo Bueno Bueno Hay que ser Parguela Bueno Lo que me ha dado Es un poco lamentable Pero Oh ¿Qué es esto? Ah vale Esto es para teletransportar Cortarme ¿Por qué leches? Vale No los tengo muy claro Para qué sirve eso Pero Está muy guay Está muy guay Tenerlo Vamos a hacer un pequeño corte Chicos Por cierto Porque la verdad Es que no sé Cuánto tiempo llevo de grabación Así que Vamos a hacer un pequeño corte Así que Nos vemos En un segundo ¡Fua! Vale Ya estamos de vuelta Eh Y Pues Claramente Estamos aquí En la Dangue honesta Donde Pues matamos Al coso ploncho Este En fin Este Esta vez nos han dado Solo un enderpeg Eh Hemos tenido un poquillo De mala suerte Con solo Que solo nos dieron Un enderpeg Pero bueno No importa Este ¿Qué vamos a hacer? Ya Nos quedan solo 7 minutos Y vamos a ir Si no estoy equivocado A por el rey Que está por aquí Más o menos Eh Debería de hacer Un pequeño corte Porque 7 minutos Me va a dar Es como para matar Más nada Al coso ploncho Pero bueno En fin Eh Si creo que voy a hacer Un corte Ojo Mira Fíjate que Al igual Me termino matando Antes del episodio Vale Bajamos Bueno Y me quito vida En fin Creo que si voy a hacer Un corte La verdad Porque es que Queda bastante lejos Y es que No me estoy yendo En la dirección Que es Que es lo peor Vale Es directamente Para allá Aunque yo creo que Ya La verdad Es que si hacemos Así Y si hacemos Así Vale Vamos a darle al 1 Vamos a reiniciar El mapa Y se pega Y se me pega El minecraft Vale Vale Volvió Volvió Perfecto Exactamente En donde estamos Carga mapa De nuevo Carga Vale 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 Bueno Estamos un poquillo lejos Eh Creo que este es El siguiente jefe Que nos toca Reventar Bueno Bueno Si no estoy Equivocado Si no Es que no se si es La chica esta Del mal Vale No Se supone Que ya exactamente Aquí debería Estarnos saliendo Esta vaina Que nos da Supuestamente Hambre Así que como ya Matamos al rey Ya no nos sale Vale Perfecto Si este es el siguiente Y luego si creo que es la reina esta Y luego si no estoy equivocado Es el del hielo Si no estoy equivocado Claro Claro Creo que este es el del fuego Esto es un dragón Si no estoy equivocado Ojito Vale Yo creo que voy a tener que reiniciar el ordenador O Reiniciar el microsoft Una de dos Porque es que Me está yendo fatal esto Si yo creo que si Vale Chicos Vamos a hacer una cosa Otra vez voy a hacer otro corte Porque es que la verdad Aunque mira No se si ha sido esto O ha sido las partículas estas Que salen aquí No 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 son las partículas estas Que salen aquí Y entonces ¿Cuál es el siguiente monstruo que me toca? Vale Nos hemos quedado en la oscuridad total Vamos a sacar una Vale Nos tomamos esto Y es que No recuerdo ¿Cuál es la siguiente? Vale Creo que aquí Tenemos exactamente Ah Creo que no Creo que era este No estoy tan seguro Es que no No recuerdo muy bien No recuerdo Es que no recuerdo Si es Vale Bajamos Bueno Esto está full Antorcha Ahí Vale Vamos a observar Esto como piso No está mal Vale Si Creo que es esto Porque Según lo que vi En uno de los videos De la review De esto Decía que Creo que tengo que matar A un Este Creo que se llama esto Vale Vale Para acá creo que no puede entrar Ahora Ahora lo más seguro Es que con mi suerte Estará justo para allá El jefe Y no lo voy a poder matar Mi suerte La verdad Vale Vamos a observar Que es esto Vale La utilidad Para esto No tiene utilidad Que bien Si me gustan las cosas Varitas de blaze Iron Esto Para que sirve Vale El cuero Tengo mucho en casa Así que no me lo voy a llevar Pero bueno Vale No se Vale Esto se puede romper No Al parecer no Y este Este tampoco Pues la verdad Es que no se Creo que es un minotauro Un minotauro Un minotauro El ultimo Que hay que matar Pero es que no lo encuentro Así que Yo creo Que hasta aquí Se va a acabar El gameplay Si Aunque esta es la única Otra Ya esta Aquí no se va a acabar El gameplay El gameplay Se acaba con emoción Se acaba con emoción Dije Vale A ver si Se deslaguea este bicho No creo que Se haya sido El minotauro Vale Tenemos algunas cositas Aquí Dinamita Bueno Esto me lo llevo Por si acaso Eje Eje ¿Para donde vas tu? ¿Donde vas tu asqueroso? Vale Vamos a observar esto Bueno 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 6 de daño Esto no me interesa La verdad Vamos a mirar Esto Estofado De champiñones Vale Vamos a meter Todas las cosas Por aquí Y vamos a seguir Bueno Yo la verdad Es que no se Para donde esta El minotauro Yo se que Eh Hay que buscar Claramente Hay que buscar Pero es que no Ojo No me digas Que hay que seguir Bajando Bueno Bueno Esto va a ser Infinito O que cosas Bueno Y lo peor Es que Doy toda la vuelta Aquí Macetas Recuerdo Que Que el bicho Este es un Champivaca Que a la vez Es un minotauro Pero es que No se En donde esta Vale Acabo de escuchar Un bacusaurio De estos Que la verdad Es que no se que es Que dan Dan de esto Pero no se que es eso Vale Vamos a quitarle esto Pero la verdad Es que me Interesa muy poco Vamos a agarrar Esto de aquí La verdad Ya terminaría El gameplay El gameplay Ya se me podría Exceder mucho más Y la verdad No quiero Yo terminaría El gameplay Por aquí Bueno Vamos a revisar Esto ya que estamos Y la verdad Es que lo terminaría Luego Buscaría por acá Seguiría buscando Porque es que La verdad No se No, no No lo puedo dejar así O sea Tengo que buscar Hasta asqueroso Y matarlo Vale Dejamos eso ahí Y la verdad Es que esto No me interesa Por aquí Tenemos más cofres Bueno, bueno, bueno Esta Sigo creo que De las dungeons Mejores Porque Dan bastantes cosas Bueno Un cubo de leche La verdad Que yo no se Esto para que es Y esto para que es Y esto para que es O sea Crafteas esto Pero no No sirve para nada Que bien Vale Vamos a hacer un último Check-in O el último chequeo O la última revisión O bueno Como lo quieran llamar Para ver si lo encontramos Si lo encontramos Hacemos la lucha Si no Pues no vamos Al mierdolo Porque La verdad La verdad Es que Acabo de volver A llegar Bueno, bueno, bueno Esta infinito Este Tochela Veniendo La verdad Es que la verdad Que no se Por donde buscar Vale Por aquí No es Verdad Por aquí No tiene la pinta No la tiene Claro Ahora es el típico Lugar Que es Donde es Vale No Lo que hice Fue dar Toda la vuelta Esto Tampoco parece La verdad Por ahí Hay cofre Y eso Seguramente He vuelto A dar la vuelta Por acá No se ve Mucho más La verdad Yo dejaría Ya el gameplay Por acá Vale Por aquí Es por donde He bajado Pero es que No sé Si tenga Que bajar Más Bueno Bueno Como vuelvo A repetir Por aquí Lo dejo Vale Vamos a quitar Esto Lo ponemos aquí Esto también Y esto Lo ponemos por acá Perfecto Vamos a terminar Ya el gameplay Aquí arriba Y luego Continuaremos Desde aquí Vale Vamos a hacer También un checkpoint Jefe Vaca Porque en realidad Es una vaca Y vamos a colocarle En plan así Como Marroncito Vale Bueno Marron Color Chicha Marron Mierdita Ya que me estabas tirando Bueno chicos Hasta aquí lo voy a dejar La verdad Espero que les guste El gameplay de hoy Me lo he pasado Bastante bien Lo único que Si mi manera De comentar Ha estado bajando Porque pues ahora Todo es directo Y tal En los directos Hablo poco Entonces Al momento De De estar En La serie Pues A veces Me quedo callado Etcétera Pero bueno Espero que Lo apoyen Con un buen like Que me Sigan por las redes sociales Recuerden Y eso Revisar El nuevo canal Que lo dejaré Para abajo En la descripción Porque lo más seguro Es que cuando suba Este video Ya esté subiendo También el otro Y ya el otro canal Lo más seguro Es que también Va a estar creado Obviamente Entonces Pues revisar El otro canal La verdad No sé No estoy tan seguro Si termine Resubiendo Todos los Videos Pero si lo llevo A hacer No lo voy a hacer Hasta el momento No lo voy a hacer Así que pues nada Luego estaré comentando Más o menos Lo que va sucediendo Porque la verdad Que se vienen Muchas cosas bonitas Y nuevas para el canal Porque la verdad Es que poco a poco Pues estamos creciendo Y la verdad Es que Pues poco a poco Me lo estoy pasando Muy bien Con todos ustedes Con los suscriptores nuevos Con los suscriptores Que son viejos O los que Llevan tiempo En el canal Vamos a tomarnos La función esta Bueno, 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 bueno Y eso Pues nada Ahora sí que sí Hasta aquí lo dejo Y pues eso Un saludito Y hasta luego Chao, chao